hola muy buenas queridos almar chicos y bienvenidos de nuevo a Kerbal Space Program y hoy vamos a continuar con nuestro programa y vamos a ver aquí un poquito un momentito y bueno en el último vídeo si no recuerdo mal estuvimos lanzando este satélite que nos hizo un escáner de Kerbin y bueno yo he lanzado también este otro que bueno este está en una órbita de 200.000 a ver si vale 200.000 o sea 200 kilómetros de altura en una órbita polar vale bueno es así más o menos exacto porque lo he hecho con el METJET vale no os voy a engañar y bueno este satélite la ventaja que tiene que lo vamos a ver aquí en un momentito es que bueno tiene su pedazo de escáner que por eso está aquí este satélite está escaneando Kerbin vale vale aquí ya no os abre el METJET abro esto y bueno tiene esto el carnet access que bueno vamos a ponerlo así y fijaros que aquí hay una anomalía a ver a ver que no se escape vale y hemos plantado ya un punto de de que hay una anomalía ahí en ese punto vale y estoy mirando bueno básicamente la escáner como veis esto se va moviendo el satélite no y aquí va apareciendo por lo que es el planeta y van saliendo anomalías como es interrogación vale que serían sitios interesantes de visitas puesto porque podríamos tener bastante evidencia de ahí vale así que nada básicamente bueno enseñar un poquito el cohete básicamente es igual que el que lancé en el vídeo bueno esto está abierto lo voy a cerrar vale básicamente es el mismo cohete vale con sus panelas solar un montón de batería la escáner dos antenas para tener el control combustible tiene aquí todavía bastante vale fijaos tiene bastante lo que pasa que este cohete no puede volver a tierra porque bueno no lleva paracaídas ni nada vale así que lo que vamos a ver yo lo primero que tenía pensado era encontrar una anomalía y ir a visitarla lo que pasa que nos venimos aquí he investigado esto de aviación vale que bueno nos da esta cabina tipo avión esto que es para bueno explicar antes vale esto que un tanque de combustible pero que sólo tiene combustible líquido porque este motor sólo necesita combustible líquido y si os fijáis aquí pone que necesita un tanque aire o sea aire que eso nos lo dan a estas piezas vale luego más adelante por ejemplo aquí tenemos esta que nos da más cantidad de aire y si no me equivoco un motor que es un poquito bastante más fuerte vale así como una de esta de combustible más grande con su toma de aire una cabina etcétera vale he investigado esto porque bueno he creado un avión estaba haciendo pruebas para ver qué tal podríamos volar en kervin para encontrar esa anomalía de kervin mal el problema es que bueno me gustaría investigar esto vale para tener más motores y sobre todo esto me interesa bastante por la rueda algo necesito una rada un poquito más alta pero fijaros que hace falta bastante ciencia y no tenemos vale entonces lo que he pensado antes de hacer nada de esto vale viendo que tenemos bueno bastantes cohetes y demás era que podíamos hacer una pequeña visita a nuestro siguiente objetivo que sería mismos vale una órbita ecuatorial no está inclinada bastante grande 46 mil 400 kilómetros de la tierra vale y bueno nos acercamos para que veáis mismo por primera vez de cerca vale aquí lo presentó así tiene un tono verde verde azulado y si os fijáis en el contorno de mismo se ve que como que está arrugado no diréis oye y eso porque bueno aquí tiene unas partes lisas que serían como unos mares helados vale este de aquí por ejemplo este vale este de aquí también vale aquí tiene como una meseta vale y se ve así arrugado el contorno porque al ser tan chico vale por ejemplo imaginaros la tierra como es bastante grande digamos si nos ponemos la luna vale a verla el contorno se ve liso porque las montañas a esa distancia pues no destaca nosotros como estamos mirando cerca para que ocupe toda la toda la pantalla y como mismo es bastante pequeño pues se ve el contorno vale de hecho luego lo vais a ver que bastante pequeño mismos así que nada lo primero que tenemos que hacer obviamente es construir un fuerte Chau. 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 Bueno, pues, ya tenemos nuestro cohete, vale. Nos vamos a nombrar... Mimus 1, por ejemplo, vamos a poner los pilotos que lleva. Pilotos, llevé días. Tenemos Valentina también, que tiene un poquito menos de ciencia, así que la vamos a poner a ella. Luego necesitaríamos un ingeniero Que me gustaría que fuera este Que no tiene experiencia Y así le damos bastante experiencia del tiro Y un científico que va a ser este Que tiene menos experiencia No voy a tocar nada la verdad Y bueno voy a explicar un poquito el cohete Básicamente Bueno como primera fase Tenemos que esto se suelta Los cuatro motores estos Y este del centro para un apoyo Esto va a salir bastante fuerte Vemos aquí que esto Vale Da la fuerza Va bastante rápido Así que igual no necesitamos tanto Pero bueno ahí está Siempre he bajado el que sobre que no nos falte Bueno saldrá este cohete Gastar este combustible Y luego Pasará la segunda fase Que esto creo que llegaremos a órbita y todo Si no calculo mal Y nos sobrará algo Y luego tendremos este motor de aquí Que he puesto aquí Con este combustible Vale Para llegar a Mismus Y luego para volver Vale Si tenemos combustible Intentaramos hacer una órbita Vale Y si no pues Ya veremos He puesto aquí un montón de cosas Vale Básicamente pues nada El este de ciencia Esto para poder llevar a gente Porque llevando Al ingeniero Si se rompe algo Podemos repararlo Y llevando a este Podemos recetear Los experimentos de ciencia Vale Y bueno El piloto Para que pilote la nave Básicamente Luego bueno Pues los aparatitos de ciencia El termómetro por aquí Un de este por acá El matchup Que con uno Me sobra Así que vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí Vale Que había puesto dos Eh Que más De ciencia Bueno La antena Para conectarnos Y de ciencia Los misteribus Y no he puesto Esto atmosférico Porque no vamos a entrar En ambos En ninguna atmósfera Así que no lo he puesto Aunque creo Que no sería mala idea Pero de momento No lo vamos a poner He puesto para Estos radiadores Para cuando entramos En la atmósfera Que esto haga Que se disipe el calor Más fácilmente Estos pequeños paracaídas Que sirven para frenar Los he puesto En una etapa distinta Vale Para que no frenen Al entrar en la atmósfera Y luego los paracaídas Grandes he puesto Bastantes Vale Y nada Espero que con eso Llegan bien A la órbita de Mismus Que de hecho Es una misión Que tengo aquí Aceptada Vale Que no lo había comentado Y ya está Vamos a lanzar Nuestra nave Y bueno Mientras carga Como siempre Lanzamos la nave Nos vamos a una órbita Tampoco es necesario Que sea una órbita Definida Definida Con eso Me refiero Que no es necesario Que sea Por ejemplo De 80 kilómetros De 90 Vale Puede ser cualquiera Y aquí En el Medjet Vamos a abrir Pues datos de órbita Y ya está Tampoco necesito mucho más Dejamos esto Para que cuando lleguemos Tengamos un punto De apobasis Bastante alto Vale Y nos interese Pues ponemos la maniobra De circulatización Del Bedjet Y así Hacemos una órbita Bastante sencillita He tocado un ajuste Antes Que nos permite Que cuando se carga Una nave Pues aparezca El acelerador Al tope Vale Así que nos venimos Por aquí Y preparamos nuestra vista Y despegamos Igual hago un corte Vale Así que no os preocupéis Porque vamos a intentar Que el vídeo No sea muy largo Así que nada Despegamos en 3 2 1 Ya Vale Va bastante rápido Así que vamos a cortar Esto ya Lo vamos a dejar Que vaya recto Y nos vamos Para órbita Con el método De siempre Esperaremos una Que estemos Sobre 10.000 O así Vale Y a ver si Con estos motores Pues no se pasa De velocidad Y vámonos Para arriba Bueno Nuestro piloto Este va un poquito Asustado Porque bueno No tiene mucha experiencia Y ahí estamos ya En órbita Vale Perfecto Pues bien Ahora Voy a quitar aquí Unas poquitas cosas Entre ellas Esto Esto lo vamos A dejar por aquí Y nos vamos Para acá Y Seleccionamos Como objetivo Mismus El primer problema Que tenemos Con Mismus Que no teníamos Con Mung Vale Es que El ángulo De la órbita De Mismus Está así Como inclinado Entonces Lo primero Que deberíamos Hacer Sería Cambiar eso ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo En estos dos puntos Vale Añadimos una maniobra Y fijaros Que nos marca Que el nodo Es menos 6,2 Pues tendremos Que hacer Que eso sea Cero Vale O sea Yo vengo aquí Vale Y fijaros Que ya está En menos 1,7 O sea Vamos aquí Y cuanto O sea Si estaba en este punto La pista Que nos indica Que llega a cero Es que se cambie A aquí Vale Que haga como 90 grados Vale Vale Ya me he pasado A ver Despacito Despacito Vale Es que Es muy complicado Vale Aquí estaría en cero Cero Vale Como en San Miguel De esa forma Fijaros que Esta línea Está más o menos Alineada Con esta otra Vale Y En este punto Que lo hemos hecho No alteramos La órbita Es decir Si aquí está El periodo En 90 Y eso Pues más o menos Se va a quedar igual Vale Entonces venimos aquí Y ponemos El El Planeador de maniobra Y le damos A ejecutar Vale Una maniobra Que nosotros hagamos Esto también nos la ejecuta Es una forma también De De hacer las maniobras Un poquito más sencilla Que hacerlo a mano A mi me gusta hacerlo Porque es muy cómodo Vale Lo podría hacer a mano Pero bueno Haciéndolo a mano No somos tan precisos Tampoco Vale Así que Y luego Y luego pues nada Una vez que cambiamos El ángulo Básicamente nos queda Hacer la misma maniobra Que hicimos Cuando queríamos Alcanzar la luna Que sería Acelerar en el punto De Que ya la vemos En el Aparecer por el Horizonte Vale Acelerar hasta Que tengamos una trayectoria De Encuentro con mismos Así que Vamos para allá Vale Aquí acelera Veis que tiene Bastante potencia Y consigue Nuestra órbita Deciada Que fijaros Apenas ha cambiado Bueno La poasis Si se ha hecho más grande Pero eso Vale Ahora bien Os voy a enseñar Una forma Un poquito Vamos a decir Fea De Hacer una Una órbita De encuentro Con Mismus O con cualquier Otro planeta Vale Que básicamente Sería Venirnos hasta aquí Pues nos venimos Enfrente Añadimos maniobra Aceleramos aquí Por ejemplo Y ahora Movemos esto así Vale De forma que Intentamos que El apoasis Este bastante cerca De la órbita Vale Y vamos moviendo Y fijaros que ahí Ya tenemos un encuentro Vale Esto lo hemos hecho De forma manual A ver A ver Si puedo Moverlo Y ajustamos Ahí Había un punto Que Bastante interesante No Vale De hecho Fijaros que Esta órbita Buah Nos lleva yo creo Que a pegarnos Un piñazo Bastante interesante Como mismos Vale A ver Periasi Periasi No está mal La verdad Que me gusta Bastante esta órbita Porque no Es muy cerrada A ver Si cierro Por aquí Si cierro Por aquí Eso haría Que nos extrañáramos Vale Vale Periasi De un millón A ver A ver si acelero Baja No Me gustaría Pasar bastante cerca La verdad Y creo que Cuatro kilómetros De despasarse ¿No? Vale Lo que vamos a hacer Venimos aquí Pulsamos F5 Y ahora Haremos un guardado Vale Podemos transmitir ciencia De hecho Vamos a ver Que experimentos Tenemos Esto cero Lo guardamos Esto cero Nada Vale He hecho algunos experimentos Pero no nos podemos transmitirlos Vale Sería interesante Guardarlos Y entonces Teniendo esta maniobra De encuentro Que le he hecho a mano Pues podríamos Ejecutar Vale O también podríamos Eh 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 ¿Dónde está Intercer? Vale La maniobra Hoffman Que básicamente Es la que hemos hecho Vale Y podríamos crear Un nodo Con la maniobra Hoffman Y más o menos Nos saldría esto Vale Yo no lo voy a hacer O bueno Así Vamos a borrarlos todos Y Creamos El nodo Fijaros que esta maniobra Pues No marca periasis Básicamente porque nos estrellamos Entonces lo que tenemos que hacer Es editarla Y frenar aquí un poquito Hasta que veamos el periasis Aquí Vale Que Tenemos el mismo periasis Tres kilómetros Vale Vamos a hacer que sea Pues vamos a hacer que sea Pues vamos a ser kilómetros Está bastante bien Para ser el mismo Vale Así que Ejecutamos el nodo Estamos aquí Vale Que todavía queda bastante Para el punto de Del nodo Vale Y fijaros Bueno Lo que estaba viendo justo ahora Es que el nodo Si viéndolo de este punto Pues aquí mismo Se aparece allí En el horizonte Digamos Y el nodo está aquí En este lado Vale Que es lo que comentaba antes Eso es básicamente La maniobra Hoffman Vale Para pasar de un cuerpo A otro Que de De un cuerpo O sea que si quedamos Hay un cuerpo Que está en órbita Del cuerpo En el que nos encontramos Vale Y bueno Se ha alineado Está acelerando Aquí vemos Bueno Pues nuestro satélite Nosotros ahora mismo Y esto es una cosa Que vamos a ir viendo Poquito a poco Tenemos conexión directa Con Kerbin Vale Pero ahora Cuando nos alejamos De Kerbin Pues puede ser Que en algún punto Creo que mismo Se da Pero puede ser Que en algún punto Pues primero Conectamos con este Satélite Y este satélite Nos conecte con Kerbin De todas formas Lo vamos a ir viendo Vale Si se da Y bueno Aquí estamos ya Acelerando Aquí tenemos Todos estos puntos Marcados Me gustaría quitarlo Mismo en counter No quiero tampoco Bueno Allí tenemos Un montón de puntos Y El auto stage Ha fallado Vale Lo tenemos ahí Funcionando de nuevo Y de tiempo Vamos a regular Aunque hayamos hecho Media maniobra Pero Bueno Ahí el auto stage No ha fallado bastante De hecho A ver Aquí va nuestra etapa Vale Fijaros Que ahora el cohete Pues bueno Tiene una mejor pinta ¿No? Es bastante más controlable De hecho Esto Lo podíamos Poner así Para que cuando Activemos el shash Actuve esto De esa forma Se parará más rápido Vale Y bueno Aquello que brilla allí No sé si lo podéis percibir Aquí Es mismo Vale Es que claro Si está tan lejos Y al ser tan pequeño Pues apenas se ve Pero Es mismo De hecho Ahora cuando Tengamos la maniobra Y aceleramos el tiempo Hasta allí casi Lo voy a hacer Eh Lo voy a hacer Desde esta vista Para que lo veáis Más divertido Y esto Lo podemos hacer Rallar Fijaros que Cuanto más lejos Está el apoasis Más rápido Va creciendo De hecho En distancias largas Lo que pasa Que tú Te mueves aquí un poquito Y eso afecta un montón A esta parte de aquí De hecho Mirad Tenemos aquí un encuentro Con la luna Vale Espero que No nos afecte Ay Dios Eso creo Vale No Pero por los pelos No nos vamos a encontrar Con la luna Pero por los pelos Y esto Vale En la vuelta A ver Mimus escape Mimus perdiase Dos millones de kilómetros Bueno No está mal Pero fijaros que Pasaremos Pasaremos por Mimus Y en la vuelta Si no tocamos nada Pasamos 97 kilómetros De Kerbin Que no está nada mal Y tendremos un encuentro Con la luna La siguiente vuelta Vale Que la luna De hecho está aquí Así que voy a acelerar El tiempo Y vais a ver Como nos vamos acercando Tanto a la luna Como a Mimus Que está allí Vale Vamos para allá 50 Todavía dentro Esto va haciendo Ciencia Primero la luna Va a ir como Moviéndose hacia este lado Y luego va Hacia el otro Vale Fijaros que Bueno Sin atillo Cada vez se ve más Por aquí Voy a acelerar un poquito Más el tiempo Fijaros La luna Primero pasa por aquí Ah no Al final pasamos por aquí Por este lado de la luna Bastante cerca De hecho Vale Y Tenemos mismos aquí Que primero parece Que nos vamos Para esta dirección Pero luego Se supone Que tenemos Que eso Voy a acelerar un poquito más Fijaros que ahora Viene para acá Y Y ahora parece Que se va acercando Se va frenando Su velocidad así lateral Y nos vamos acercando Bastante Y aquí está Mismo Vale Vale Empezar así Porque Bueno La de esta De acercamiento De Mimus No ha sido la mejor Vale También tengo que decirlo Y vamos a comprobar Bueno Tenemos bastante combustible Lo cual Nos va a permitir aquí Hacer una maniobra De frenado Vale Eso es lo que queríamos Que nos atrapara Mismo Vale Para que Pudiéramos verlo Bastante Bastante De cerca Lo cual Nos va a dar Mucha ciencia Vale Así que Le vamos a dar Ejecutar Y de esa forma Vale Esto se va A alinear Ahora Vale No Lo voy a hacer así Le damos a ejecutar Y ahora Que está el tiempo Porque tenía el tiempo Acelerado Y de esa forma No nos permite Otra maniobra Y bueno Apenas se ve Porque está el sol Aquí de atrás Pillado Así de esta forma Vale Es carga eléctrica 455 Y bueno Se gasta un poco Pero se recupera Si no me ayuda Bueno Ahora no Porque los paneles solares No le está dando El sol Y esto Voy a poner No me deja Lo voy a poner En modo normal Para que también ayuden Vale Ya estamos En la órbita de mismo Y en el punto De periapsis Vamos a A frenar bastante Para que nos capture Vale Y eso está Casi hecho Ya Voy a poner esto En normal Ahí está Y fijaros que En el periapsis De mismo Vamos a frenar Bastante Vale Nuestra órbita Obviamente Se va a editar Que es esta naranja Se va a editar Vamos a modificar Y bueno Veamos que tenemos Conexión directa Con Kerving Que es lo que comentaba Antes Vale Se va haciendo Aquí más grande Vale No os preocupéis Que va a llegar El punto En que esta azul Que es la que tenemos Actual Vale Lo de Moon Escape No sé por qué Sale ese punto Ahí Vale Esto va a ser Y va a hacer Y se va a cerrar Además Va a ser En plan Muy brusco Va a ser Y Ahí está Y bueno Vamos a pasar Bastante cerca De Mimus 4, 3, 2, 1 Esto bueno Lo hace exactamente Ahí está Plantado Vale Ahora mismo Estamos en órbita De Mimus Vale Hemos conseguido Hemos hecho Un fly Flyby Hemos entrado en órbita Y nos impedían En la misión Que voláramos Por la luna Un flyby Y que tuviéramos ciencia Que la tenemos Pero todavía No he llegado A Vale Que recogiéramos Datos científicos De Mimus Pero tenemos Que demandarlos A la tierra O llevarlos Vale Vamos a revisar Los que tenemos Y bueno No lo voy a mandar Porque esto Que solo nos varía 64% de datos Y sabiendo que vamos A volver Pues bueno Guardarlo Este lo guardamos También Este también Este también Este también Vale Todo Este Es informe de tripulación Vale Pues lo vamos a mandar Vale Y como ya hemos mandado Datos Pues hemos hecho la misión Vale Vamos a guardar este Este también Este también Y ya está Vale Repitido de Del mod Vale Nos dice que hemos mandado La ciencia Nos dice que hemos explorado Lo mismo Nos da La misión Como válida Y este Pues otro Que tenemos Así que vamos A acelerar El tiempo Para ver Mimus De cerca Otra cosa Que voy a hacer Que no lo hace El El mod Es que Vale No podemos Este no puede salir Este tampoco Pero este Si puede salir Así que Vas a salir De aquí Y vas a hacer Un Ha hecho Un nuevo report Así que Métete Espérate No Dexdata Y almacenar data Esto ni caso Os voy a enseñar Un truco Esto ni caso Básicamente Lo que he hecho Es que He sacado Todos los datos Que tenemos aquí Almacenados Vale De toda la ciencia Que hemos visto Vale Aquí esto que dice Vale Un espacio igual Que una órbita De Mimus Hemos sacado Todos los datos Y lo hemos vuelto A meter ¿Por qué? Porque eso nos permite En algunos casos Como en los EVA Que son los Las actividades Extravehiculares Vale Son las siglas Nos permite Que por ejemplo Nosotros habíamos hecho Ahora uno ¿Vale? Pero cuando estamos Cerca de Mimus Nos da la opción Es como si fuera Otro bioma Nos da la opción De hacer otro EVA Si no hacemos esto El que teníamos De antes Se sobreescribe ¿Vale? Entonces Está bien hacerlo ¿Vale? De hecho esto Hay que hacer la mano No lo hace El El modeste ¿Vale? Entonces está bien Voy a acelerar El tiempo Para ver si nos acercamos Fijaros Allí va la luna Si no me equivoco Y la tierra No sé dónde está ¿Kervin? Pues no sé dónde está ¿Kervin? Ah Estaba allí De atrás Madre mía Que chulo ¿No? Fijaros cómo se mueve Fijaros Que yo lo que quería Era acercaros más ¿Vale? Lo estamos acercando Bastante ¿Vale? Y fijaros El chinatillo Que es mismo Que es un chinato A ver Podemos ver aquí Mismo A ver si somos capaces Vale Creo Mirad Mirad que imagen Podemos ver mismo Desde nuestra ventanita Ya tenemos aquí La vista de mismo ¿Vale? De hecho vamos a ver Vamos a viajar hasta aquí Vamos a hacerlo Así Vamos a pasar bastante cerca De mismo De hecho Observarlo de cerca Y En próximos capítulos Me gustaría traer satélites Aquí y a la luna A Moon Para investigar Sus posibles anomalías Y si aterrizamos Que vamos a aterrizarlas De hecho Y mismo Tenemos que hacerlo ¿Vale? Para tener mucha ciencia Me gustaría Aterrizar Cerca de una anomalía Para investigarla ¿Vale? Y bueno Estoy aquí cerca Pero no sé si Pues me debe Vale Vale Estamos todavía bajando Y poquito a poco Vamos subiendo Si os fijáis Aquí está Esto nos indica Que estamos bajando No sé cuánto era Nuestro periasis De 160 Bueno Ya nos queda poco ¿Vale? Aquí está Ya hemos estado Super cerca De mismo Y bueno Básicamente Este era Nuestro viaje De hoy ¿Vale? Tenemos aquí Esta órbita Un tanto rara De mismo Y tenemos que volver A Kervin ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo Preferiblemente Tenemos que hacerlo En la cara opuesta O en la parte opuesta De nuestra órbita De Kervin Pero yo lo voy a hacer aquí En el apoase Porque es más sencillo ¿Vale? Ahí Nos ponemos ahí Aceleramos Y Kervin periasis Os fijáis Pues acelerando aquí Baja bastante Y de hecho Vamos a intentar Que esté lo más cerca posible Aunque creo A ver Que si lo hago así Si lo hago en este punto Más cerca incluso A ver Ahí Vale Pasamos a 900 Vamos a intentar Tampoco eso Porque significaría Que nos estrellaríamos Así que vamos Ahí Vale Pasaríamos a 16 kilómetros Eso no nos interesa Porque entraríamos En la atmósfera directamente Y eso sería Bastante peligroso Entonces Lo que yo voy a hacer Es pasar a 75 Que estaríamos todavía Fuera de De la atmósfera De De Kervin ¿Vale? Y puesto que tenemos combustible Más que de sobra ¿Vale? Veis aquí que tenemos combustible Pues vamos a intentar Cuando estemos aquí Frenar Para hacer como una órbita Cercana a Kervin Y de ahí entrar Porque no será muchísimo Muchísimo más fácil Y ya tenemos una órbita de escape De mismo ¿Vale? De hecho ¿Dónde está mismo? Hola Aquí Vamos a acelerar bastante Y vemos como nos vamos marchando De su órbita ¿Vale? Porque hemos acelerado ahí un montón ¿Vale? Ahora puede que haga una pequeña Pausa El juego Porque a la salida de la órbita ¿Vale? Se para Y ahora Pues ya estamos En una órbita de Kervin ¿Vale? Hemos escapado de la influencia De Mimus Y vamos a Irnos hasta aquí Fijaros como ahora Pues nos vamos acercando A Kervin Moon Va dando vueltas Por aquí Lo vamos viendo ¿Vale? Y nos vamos acercando Se parece que nos vamos a chocar aquí Y pasa de largo Muy gracioso todo esto Y es un pequeño eclipse Y ya estamos aquí de vuelta ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer Es circularizar Nuestra Nuestra órbita Pero en el periapsis ¿Vale? Lo creamos ¿Vale? Básicamente nos crearía Esta órbita de aquí Y a partir de esa órbita Pues ya Entraremos en Kervin ¿Vale? A ver Un segundo Met Ud Vale No sé si he tocado yo eso He dado aquí algún botón raro O algo Y bueno Voy a saltar este proceso Voy a poner La reentrada Para que la veáis Básicamente ¿Vale? Pero vamos Esto tampoco tiene Mucha chicha Simplemente voy a Hacer esta órbita Y luego en el La puedo así frenar Para que el periapsis Se quede en 57 Más o menos Y de ahí ya pues No solo nos quedaría Hacer la reentrada ¿Vale? Así que nada Hacemos aquí un pequeño Corte Lo ponemos Vemos la reentrada Y lo dejamos por ahí Vemos la reentrada Vemos la reentrada Pues nada Aquí veis Que bueno No hemos tenido Muchos problemas Para aterrizar A ver si se abren Todos los paracaídas De hecho Los dos primeros Este De aquí abajo No se ha abierto Del todo Este Ha sido este No se por qué Desconozco la razón Realmente Vamos a apagar Esto Eh no El radiador A ver Vale Tengo aquí los radiadores Parezco tonto Que lo he puesto Para ver esto Como funciona Básicamente Y bueno Vamos en picado Para abajo Pero Vamos bastante rápido De hecho Cosa que no me gusta Esto lo vamos a mandar Este Lo quedamos Lo quedamos Lo quedamos Vale 49 42 70 Vale Esto no nos está frenando O si A ver Lo voy a poner aquí Así A ver si Consigo Ponerme de lado Para que esta velocidad Porque Joder Está bastante alta Ah no Ahora si se frenan ¿No? Vale De hecho Me gustaría ponerme de lado Vamos a dejar así A ver si Aterrizamos De manera Más o menos Suave Aunque aterrizar Sobre el agua Bueno Ahora si Que se ha puesto Esto A frenar Vale Creo que no me preocupa La velocidad Está bastante bien Así que nada Másico Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que haya gustado Mucho este vídeo De que haya aprendido Algo Como siempre Y nada Os suscribí al canal Para más vídeos Como este Le dejáis un buen like Y comentáis Lo que os parezca Hasta luego Másicos Chao Chao